Yo voy a dejar un poquito el tema del fútbol, viste que yo dejo por ahí un poquito las cosas del fútbol y de lo que venimos hablando. Me gustaría preguntarle a Yuli, cuando a vos te preguntan qué es el síndrome Down, ¿qué le decís a la gente? ¿Qué le digo a la gente? Con síndrome Down, los chicos que tienen problemas de, que pueden tener con síndrome Down, es por ejemplo, ¿qué? Bautista, uno de los hijos de Nadine González, tiene 10 años y él sabe a los 10, a los 15, cómo puede contar, a los 15 años puede contar un número más alto y a los más pequeños, como Bautista, que tiene 10 años, él puede contar hasta 10. Los chicos que tienen síndrome Down tienen que aprender más de número de palabras, de lenguaje, tienen que querer más, tiene que hacer terapia de lenguaje, y una de ellas la tengo acá también. Ay, chicos, por Dios. Estamos dando al frente a todas las profesionales. No, pero a mí me están... ¿Cuánta gente hay atrás de ir a la gente? No, pero... No, pero de verdad, o sea, es que lo que está diciendo realmente, a uno por ahí le cuesta como explicarlo, pero que de tu lugar vos lo digas... Sí, fue clarísimo. Más claro, échale sal. Es sencillo, necesitan aprender más. No voy a apoyar el acompañamiento educativo, es fundamental. No voy a apoyar el acompañamiento educativo, ¿A vos estás... ... No voy a apostar... ... ... Gracias por ver el video